Abordamos el viaje con mucha ilusión, es una de las competiciones en las que estamos con mucha vida y con muchas ganas de seguir avanzando en la misma. Le gané fue un accidente, no estuvo bien el equipo, estuvo mal, hay que decirlo claramente, pero esto es otra competición, hay que aprender de los errores, evidentemente no se estuvo bien y lo que tiene que servir es para aprender y en esta competición lo estamos haciendo muy bien y ha quedado otro paso más y demostrar que somos el Betis y que venimos con muchas ganas de seguir avanzando. Bueno, ir tranquilos, jugamos con un equipo que también viene haciéndolo bien, los últimos dos partidos lo ha ganado en su liga, pero el Betis tiene bastantes variantes para poder sacar esta eliminatoria adelante, con el respeto que se le tiene que tener a un rival, que es un rival muy digno, pero creo que podemos pasar la eliminatoria. Yo creo que tenemos que ya ganar, lógicamente, porque al final después tiene liga, que si tienes un resultado más cómodo, vos mucho mejor. El vestuario está bien, yo lo veo con mucho ánimo, sabiendo que tenemos muchas aspiraciones en esta competición, en esta Europa League y los veo muy bien. Sí, especialmente a veces cuesta evitar este tipo de cosas, pero no deben de pasar, son accidentes y el liga ahí que está, porque como hemos dicho muchas veces, nos jugamos mucho en la liga, donde a medio plazo el cruce se juega el crecimiento, el corto plazo son las otras dos competiciones, que estamos muy vivos y con muchas ganas de hacer algo grande, pero en liga tenemos que estar enchufados y esos partidos son partidos que hay que evitar que pasen, lo que pasó el otro día. Con él hay un diálogo más que fluido y entiende que no se hicieron bien las cosas en general, el equipo, él, todo el mundo falló y hay que corregir este tipo de fallos. Como decía, el Betis tiene muchos argumentos a poder sacar adelante, pero el otro equipo también es un equipo que no lo va a hacer pasar difícil. Aquí ya hemos visto que rivales fáciles, no hay ninguno, pero creo que tenemos elementos suficientes para ir con alegría y con ganas de ganar este partido y la eliminatoria después. Independientemente de lo afortunado que se esté en las declaraciones, yo creo que la lectura que hacemos más es de cómo de mal estuvimos en el partido que el tema de las declaraciones. Yo creo que se le está dando mucha importancia a algo que desde el punto de vista mediático puede tenerla, pero desde el punto de vista deportivo y del club hay que avanzar y tenemos ahora partidos muy importantes como para estar centrado en ellos. Lo que él dice es cierto, tal como se fue dando los últimos momentos del mercado, veíamos que no había opciones muy interesantes o eran opciones que eran prohibitivas de un punto de vista económico o no eran opciones que veíamos que podía aportar más que lo que puede aportar el propio Sergio y optamos por convencerlo para que se quedara, que al final es un jugador y es un activo del club y por supuesto tiene que estar al servicio del club por encima de todo. Todo es mejorable y al final si se vienen algunas lesiones, planteas que tenías que haber tenido una plantilla larga, pero también cuando planteamos la temporada entendíamos que una plantilla larga tampoco era muy favorable para los elementos que buscaba el entrenador y bueno, al final es un balance que según se vayan dando las circunstancias a veces te parece que has acertado o no, pero desde luego que todo es mejorable, claro.